Hola a todos, yo soy Miriam Olivares de triunfacontuwp.com y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo crear una tabla con nuestros productos de WooCommerce. Vamos a usar el plugin este de Group Productable que es para crear una tabla como viene aquí con los productos de WooCommerce. Este plugin la verdad es que no lo conocía y hace poco un cliente me preguntó cómo podía poner una tabla porque tenía un negocio específico y quería ponerlo visual de otra forma. Entonces estuve mirando, investigando y al final descubrí este plugin que tiene más de 8.000 instalaciones activas, actualizado hace dos meses, tiene 152 reseñas de 5 estrellas, soporte 5 de 9 que está muy bien, es muy importante esto del soporte para saber lo que podemos hacer y que están activos, que no es un plugin que se ha dejado ahí a la ligera y este plugin lo que nos va a hacer es que mediante un short code, que sería este, vamos a poder mostrar en nuestra página pues una tabla, una tabla, como a ver si viene alguna foto aquí, aquí te viene en el plugin siempre todo lo que podemos hacer, que esto está muy bien también, todas las estas, la configuración del plugin vale, tiene una versión gratuita y una versión de pago como en todo, pero con la versión gratuita nos da más que suficiente. Aquí también te dice por ejemplo para qué tipo de negocios o de webs puede ser interesante tener una tabla con los productos, pues imaginaos que queréis un sitio de comida rápida, como era el caso de este chico que me lo estuvo preguntando, pues en un sitio de comida rápida igual es muy interesante que tú pongas una tabla con todos los contenidos de una categoría o de un producto que tú puedas ir añadiendo al carrito, por ejemplo aquí también te dice tabla de reproductor de audios, mira mesa de restaurante, venta de móviles al por mayor, venta de música online, de libros, de cursos, de cotizaciones y si pinchamos en cada uno, por ejemplo a ver la del restaurante, si pinchamos en cada uno pues nos va a llevar a cómo sería la tabla donde tú vas a poder poner todo esto, vale, y te explica cómo deberías hacerlo, vale, que esto es muy chulo, esto es muy chulo, vale, te viene aquí los platos principales, qué tipo de platos tiene, las ensaladas, el precio, cuántos quieres, añadir al carrito, añadir una nota y añadir al carrito, esto está súper interesante, luego si copias esto y lo pegas en un sitio pues te va a salir exactamente la tabla como es, vale, como es totalmente esta, vale, ves aquí te va a decir todo y aquí vas a poder exportar la, el código, vale, que te dice que puedes copiar el código y pegarlo pero para importarlo en un dash, en una caja de de tu, de tu panel, vale, entonces, habéis visto lo chulo que es, es como siempre hablamos, es muy importante que los plugins tengáis en cuenta la parte de documentación, tengáis en cuenta todo lo que os dicen porque es que te deja hacer de todo, mira, si fuese una página para un móvil, para venta al por mayor de móviles, pues cómo sería, pues así, es lo mismo, y vas a poder exportar el, cómo sería y luego importarlo, vale, entonces, este plugin que te deja hacer un montón de cosas en la parte gratuita, que es mejor que lo vayáis mirando y luego tiene también como siempre unas cosas en la parte de pago, vale, que también es lo que iríamos mirando luego, entonces vamos a empezar con las cosas, nos venimos a nuestra página web, como siempre añadir nuevo plugin, vale, damos por hecho que este plugin, o sea que tú tienes una tienda online, que tienes que tener Bocomes instalado y los productos instalados, vale, pero tendríamos una vez que el plugin lo añadimos, tanto subiéndolo como desde el propio plugin añadir nuevo, pones el nombre, este, lo copias y te lo haces tanto haciéndolo así, vale, como subiendo el plugin, nos vendría esto, vale, este custom posttile aquí a la derecha, que tiene todas estas cosas, entonces, eh, que vamos a ver aquí en el custom posttile, pues mira, antes de nada vamos a irnos a la parte de documentación, lo tengo aquí ya abierto, en lo que siempre hablo, tenéis todo en la parte de documentación para poder hacer lo que queráis, vale, te vienes aquí a la parte y empiezas, crear una mesa, mostrar una tabla como un elemento, crear una tabla de reproducción, de hablo, de audio, de audio, crear una librería en línea usando el este, crear una tabla para una mesa de restaurante, eh, cómo crear una tabla de productor de book, de bookomers, habilitar, configurar una página, consejos básicos, o sea, etcétera, tenéis todo aquí para que podáis directamente, simplemente, pinchar, y os lleva a la parte donde os dice cómo tenéis que hacerlo, vale, una tabla de un restaurante, cómo se haría, pues pones una tabla nueva, tenéis aquí, vas haciendo todo, y vas siguiendo los pasos, es que es para que veáis que es tan importante, y no me voy a cansar de decirlo siempre, eh, en la parte de los plugins, ver la parte de documentación, porque os explican casi todo lo que se puede hacer, vale, muy importante eso, entonces, aquí tendríamos las opciones de pago, vale, y aquí tendríamos las tablas, que yo ya tengo una creada de prueba, aquí para añadir una nueva tabla, y aquí para configurar, si nos venimos a la parte de configuración, pues aquí tenemos, pues varias cosas, vale, tenemos, eh, vamos a poder poner, eh, que se nos ponga a la izquierda o a la derecha el icono del carrito, vale, vamos a poder poner, eh, que se muestre siempre el carrito, vamos a poder cambiarle el colorcito, que no sea este, sino que sea corporativo, poner las tallas, si queremos que se abra una nueva pestaña, que se muestre un pop-up, etc., vale, aquí vamos a poder mirar todo, que, que se cargue el botón de cargar más, por ejemplo, vamos a poner que se muestre, que se muestre los links a las categorías y a las etiquetas, lo guardas, vale, luego vamos a poder aquí abajo, las, vamos a poder cambiar todas las, las letras, o sea, en vez de poner search, pues que ponga buscar y así con todo, vale, vamos a cambiar todo, producto no encontrado, cargar más, eh, producto añadir, etc., vamos a guardar, y aquí te dice, por ejemplo, si estamos usando el producto de, a ver, espérate, aquí abajo, ah, de JIT, vamos a poder también hacer que con el producto este, podamos tener las cosas y tenemos el plugin de JIT, vale, igualmente, y aquí vamos a poder editar todos los mensajes, eh, añadiendo en progreso, teclea, escribe tu mensaje, lo siento, lo siento, fuera de stock, mira, por ejemplo, vamos a poner esta de, lo siento, el producto, está fuera de stock, guardamos, y aquí tendríamos, pues, todas las, así, más importantes, todas las configuraciones, vale, entonces, nos ponemos a, añadir una nueva tabla, aquí vamos a poner, pues, tabla, WooCommerce, uno, vale, este sería el shortcode que nos va a dar, vale, y aquí tenemos todos estos atributos y todas estas configuraciones dentro de esta tabla que podemos hacer que salgan o que no salgan, vale, aquí tenemos las que te vienen pro, es que son de la versión pro y no podemos hacer nada, pero las demás son de la versión gratuita, entonces, te dice, vamos a poder configurar que queremos que salga a nivel de escritorio, a nivel de tablet y a nivel de móvil, vale, por ejemplo, queremos que nuestra tabla, pues, salga la acción, salga el precio, el producto, la cantidad, el check, venga, que también salga la categoría, que salga la imagen en zumba, aquí vamos a poder poner lo que queramos, vale, que salga en stock, si queremos que haya una petición de, como se dice, presupuesto, vale, pedir un presupuesto, etcétera, vamos a poder todo, si tú marcas así, se te va a marcar, si no, no se te va a marcar, los atributos, una descripción, el sku si lo usamos, una descripción corta, si tenemos variaciones, el precio total, vamos a poder mostrar todo, vale, aquí en check, igual, si lo pones aquí en expandir, te dice que vamos a poder poner que tenga o no etiqueta, vale, o que sea en negrita, que sea un encabezado con h1, h2, h3, que sea en div, lo que queramos, vale, esto vamos a poder ponerlo aquí, si vamos a querer poner, pues que salga, pues por ejemplo, pues todas estas cosas, que se pongan o que no se pongan, vamos a poder poner el color como queremos que sea, si queremos que esté verticalmente, que tenga borde, los thumbnails igual, vale, que son las imágenes, si queremos que te salga un popup por defecto, que no haga nada, que vaya a un, al producto, al link, al enlace del producto, que tenga una vista rápida, que esto es si, como te pone aquí, si tenemos el plugin de JIT Bookomers, el de vista, vista rápida, vale, pues igual, aquí se expande, se hace lo mismo, como queremos que sea, pues que sea un encabezado, que no lo sea, etcétera. En categoría igual, vale, si ponemos que tenga categoría, pues igual, como queremos, pues esto, en precio, igual, vamos a poder editar todo lo que queramos, cosa por cosa, vale, luego, añadir una columna nueva, si queremos añadir una columna nueva, vale, como se llamaría, la palabra clave de la columna, la etiqueta, y si queremos que sea de una taxonomía o de un custom field, si aquí tuviésemos los campos personalizados, pero no lo tenemos, también se nos marcaría, vale, si tuviésemos otro tipo de cosas, también se nos marcaría, vale, y aquí vamos para poder importar y exportar, o sea, que tú aquí vamos a poder, mira, esto de pedir una, ¿cómo se dice?, un presupuesto, vale, o pedir alguna información extra, pues igual, vamos a poder poner todo, entonces, una vez que lo tienes, guardar los cambios, publicamos, publicamos, vale, y aquí abajo, nos venimos a basic, basics, que serían las cosas que están en gratuito, vale, estos son las configuración de las columnas, aquí, las configuraciones base, queremos que las categorías de productos se incluyan, ¿qué categoría?, si no ponemos ninguna, pues no ponemos ninguna, si no ponemos todas, o lo que queramos, vale, esto sería, para la versión premium, ¿qué queremos?, que se incluya todo, menos la categoría A7, o la categoría A6, pues aquí vamos a poder excluir, si queremos que se incluya, no se incluyan productos, sería la versión premium, aquí, si queremos que haya una query, la taxonomía, pues se puede hacer, que el AJAX esté por defecto, o sea, esté habilitado o no, la paginación igual, si queremos que el carrito esté en la posición de arriba o de abajo, que se muestre el encabezado de la tabla, que la paginación esté activa o no, añadir al carrito, vamos a ponerlo en castellano, añadir al carrito, vale, aquí, si queremos, todo esto es de la versión gratuita, o sea, de pago, y guardaríamos los cambios, vale, ahora, la parte de diseño, de que queramos cambiar los colores, es de pago, las condiciones, a ver, pues si queremos que sea ascendente, el orden de la tabla, o descendente, o random, o que se ordene por ID, que se ordene por autor, por el título del producto, como queramos, que haya un precio mínimo, un precio máximo, que se muestre la descripción corta, o la descripción larga, o sea, vamos a poder aquí editar todo, vale, es que es una, es muy chulo este plugin, la verdad, si queremos que se muestre, o que se escondan los, vamos a primero a poner que se muestre, vale, que se van a poner las categorías y las etiquetas, vale, y vamos a poner, pues que el mini filter también se muestre, vale, con productos y con categorías, luego vamos a quitarlo para que se ponga, y en configuración, esto de la parte premium, o sea, que nada, vale, guardamos todos los cambios, ya hemos puesto, vamos a actualizarlo, y ahora aquí tendríamos, que nos daría, a ver, aquí arriba, tenemos el, si por ejemplo, quisiésemos, como hemos puesto por ID de producto o no, si nos venimos aquí a nuestros productos, y nos ponemos encima de cada uno, vamos a ver que el ID de este es 224, que el ID de este es 223, 222, vale, o sea, que se puede hacer así, vale, bueno, pues copiamos este, este shortcode, nos venimos a una página, añadimos una página nueva, ponemos tabla prueba 2, y aquí como es un shortcode, pues ponemos, este de shortcode, pegamos el shortcode, y lo publicamos, ahora si nos vamos a ver la página, aquí está todo lo que hemos puesto, todo esto que hay que cambiar el texto, vale, habéis visto que los colores no se pueden cambiar, porque solamente se puede cambiar el color, si queremos, si lo hacemos en la versión de pago, pero bueno, ya habéis visto que tenemos aquí una tabla fantástica, pero podemos eliminar cosas, por ejemplo, imagínate, aquí queremos, ves, aquí se puede filtrar por categoría, por etiqueta, filtrar aquí igual, aquí también, que se chequee todo, o que no se chequee nada, desde aquí tú vas a poder, si vienes aquí, te lleva a la página de producto específica, si venimos aquí, nos lleva a la categoría específica, aquí vamos a ver la imagen del producto, aquí vamos a poder añadir una, es que no está puesto el plugin este, pero si no se podría añadir una pregunta, y aquí añadir al carrito, producto añadido al carrito, pero es que desde aquí vamos a poder añadir al carrito, todos los productos, entonces si nos venimos aquí, ves, tenemos ya dos productos en el carrito, que son los que hemos puesto, ay, que no se nos ha puesto, bueno, es que no está configurado esto, ves, aquí tendríamos, dos productos en el carrito, vale, de hecho nos viene aquí, producto uno, y producto dos, vamos a quitar esto, que hemos dicho que no nos gustaba, de los filtros, a ver, en la nuestra, en la tabla de WooCommerce uno, aquí hay una opción, condiciones, ah, aquí en Search and Filters, que no se nos muestren, ningún filtro, vale, guardamos, y si ahora nos vamos, a ver, no está abierta, no, no, vale, si ahora nos vamos, a nuestras páginas, en la página, de tabla prueba 2, y la miramos, ves, se nos han quitado los filtros, aquí solamente tenemos, ver carrito, finalizar compra, aquí podemos eliminar, los productos que hemos puesto, vale, y aquí simplemente tendríamos esto, ¿dónde se podrían utilizar este tipo de, de plugin? Ya hemos dicho, en páginas donde tengamos, pues accesorios, pues yo que sé, una ferretería, móviles, para comida rápida, que vayas añadiendo rápidamente al carrito, lo que tú quieras, y tú aquí vas a elegir, como ya hemos visto en las opciones, lo que queramos, si queremos que se muestren las categorías, que se muestre esto, si ponemos una categoría, ya imaginaos, salsas, pues se nos añade la categoría salsas, o sea, es muy interesante este plugin, aquí nos va a decir el total, o sea, es que está muy bien, es un plugin, la verdad, muy chulo, aquí vamos a poder cargar más, no hay más productos para cargar, si aquí hubiese, productos en stock, nos saldría, que está en stock, vale, o sea, que está muy bien, muy chulo, también esto es el, la forma por que está en la página, la plantilla esta, pero también esto puede ser, dependiendo de la plantilla, de una forma o de otra, pues nada, esto sería todo por este tutorial, espero que os haya gustado, os voy a dejar enlazado el plugin y todo, para que lo veáis, y lo podéis descargar, la versión gratuita está muy bien, y si os interesa la versión de pago, pues igual, la verdad que está, es muy interesante, y nada más, esto sería todo, y en el siguiente tutorial, si os ha gustado este, pues os suscribís, si le dais like, y lo compartís, pues me haríais un favor, muy grande, como siempre, y nada más, gracias por todo, y en el siguiente vídeo, nos vemos, hasta luego, y en el siguiente vídeo,